Un circuito con mucha trayectoria de pilotos y mucha mística, que los pilotos que corrieron ahí fueron muy buenos. Y bueno, justo vimos que teníamos tres fines de semana seguidos sin carrera y bueno, yo averigüe para ir a correr a través de Oteca Argentina. Nos recomendaron en Brasil para ir a correr en el D-Racing de Daniel Ramallo, que bueno, nos proporcionó la misma marca de chasis que corremos acá en Argentina. Y bueno, empezamos el martes con las pruebas no oficiales todavía, que fueron dos pruebas de 25 minutos por día, hasta el viernes, donde ya clasificamos. El primer día, bueno, estuvimos probando, adaptándonos a las condiciones del circuito, que no son similares a las de acá, porque tiene mucho más agarre, al haber mucho más karting andando, tiene mucho más agarre. Entonces, teníamos que adaptarnos a una condición que nunca habíamos corrido de esa forma. Acá en Argentina se llega a esos puntos, pero no se mantienen todas las carreras. Es una experiencia tremenda, muchos karting, más de 300. En mi categoría éramos 25, pero en total, entre todas las categorías, éramos más de 300 karting. Anduvimos en las pruebas primero, después, a la hora de clasificar, tuvimos que clasificar desde atrás por la suma de campeonato y bueno, con tráfico y todo, pudimos clasificar quinto. En la primera carrera, largamos quinto, nos metimos tercero y bueno, nos fuimos adaptando al ritmo de carrera de ellos y quedamos finalmente quinto. Al quedar quinto, los primeros cinco invertí en grilla, por lo tanto, me tocó largar primero la segunda final. Entonces, fue tremenda experiencia largar primero, nunca había largo primero y bueno, me tocó largar primero allá y fue muy buena experiencia manejar la fila de todos los karting, muy buena experiencia y terminé tercero, esa final y la sumatoria de las dos finales me dejó cuarto en la general. Que bueno, allá el podio de seis, entonces nos subimos al podio y fue muy bueno para todo el equipo y todo.